Gracias. Lo que os voy a explicar hoy no se podría haber hecho nada de lo que hemos hecho si no hubiéramos tenido detrás un organismo, como ha sido la Junta de Sanimiento en su día y después la Agencia Catalana del Agua, que ha dado impulso y respaldo a todo lo que hemos generado. La de esta trayectoria de quizás 20 años no se puede hacer si el organismo en el cual perteneces, que es la Agencia Catalana del Agua actualmente, no está convencido de que esto es necesario hacerse. La presentación la voy a encarar en cuatro bloques. Uno es un apartado introductorio de algunos conceptos básicos que seguro que en el curso vais a ver con mucho más profundidad, pero hemos creído interesante hacer una pequeña explicación para que nadie se pierda en el camino. La segunda parte son los criterios técnicos que hemos ido desarrollando a lo largo de estos últimos 15 años en la Agencia Catalana del Agua para abordar la problemática de contaminación puntual. Hay un bloque, el tercer bloque, que vamos a dar unos números de cómo tenemos la contaminación puntual en Cataluña. Y lo que comentando ayer con el equipo de trabajo, lo que más nos interesa a los que estamos trabajando actualmente es qué nos depara el futuro y hacia dónde queremos ir. Finalmente, unas conclusiones. Bueno, pues sin más, ya avanzo que desde el punto de vista legal no voy a referirme a ninguna normativa concreta porque entiendo que vamos a dar especialmente datos técnicos, no tanto normativos, porque si no es un poco farragoso, un poco complicado el seguir la presentación. Pero sí que, como estamos en una administración hidráulica, es importante saber qué entendemos como contaminación desde un punto de vista legal. Y entonces aquí sí que el concepto de contaminación, que es un concepto que está incorporado en la ley de aguas, ¿qué es lo que nos dice que es contaminación? Pues la contaminación lo que nos dicen es que es el efecto de la acción de introducir materias o sustancias o formas de energía que puedan inducir condiciones en el agua subterránea de modo directo o indirecto que impliquen un efecto perjudicial para la calidad de la misma, ya sea para usos actuales o posteriores, para la salud humana o para los ecosistemas. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo resaltar dos conceptos. La introducción de materias o formas de energía, yo me voy a centrar más en materias entendido como sustancias químicas, y después el concepto del uso posterior y los efectos sobre la salud humana. Estos son los principios que nos han regido a la hora de afrontar toda la problemática de contaminación. Después, vamos a hacer una pequeña definición de qué es la contaminación puntual. La contaminación puntual es aquella en la que podemos identificar un punto, una estructura, un espacio que es el que actúa como fuente de contaminación. Y este ya puede ser continuo o discontinuo, nosotros podemos delimitarlo de una forma relativamente fácil o tridimensional. Aquí, por ejemplo, hay unos ejemplos, aquí veis unas fugas de unos bidones. Aquí tenéis el producto como está en la superficie y esto puede infiltrarse si las condiciones de imprimiabilidad del suelo no son suficientemente adecuadas. Y aquí una imagen más tridimensional donde tenemos un depósito que seguramente era de gasoil y aquí veis como el penacho de contaminación que ha generado este depósito podemos observarlo perfectamente. Esto es una contaminación puntual porque podemos perfectamente identificar el ámbito tridimensional en el que se ha producido la contaminación. Lo digo esto porque hay que diferenciarlo de lo que sería una contaminación difusa, que cuando hablamos de contaminación difusa estamos hablando del típico ejemplo que nos viene a la cabeza es la aplicación de fertilizantes en el terreno, que se hace en diferentes parcelas de forma continua o discontinua y a la hora de valorar cuál es el origen de esa afección hay múltiples causas, múltiples causas, múltiples emplazamientos y es muy difícil poder atribuir la responsabilidad de la contaminación con un punto único. Por ejemplo, este campo, nosotros sabemos si en este campo se han hecho aplicaciones de fertilizantes, por ejemplo, o se han hecho en este de aquí o en el de al lado. Con lo cual, el efecto sumatorio de todas estas aplicaciones es lo que provoca una contaminación de aguas subterráneas y nos cuesta identificar el foco concreto. Es muy diferente de este ejemplo, aquí veis un depósito de gasoil que ha tenido una fuga, nosotros perfectamente podemos identificar dónde está el origen. El origen es este tanque, en concreto fue una tubería que se rompió, que se partió por aquí o esta o esta y esto provocó el efecto de contaminación, lo cual la diferencia entre este tipo de contaminación y una más difusa no tiene nada que ver a la hora de afrontarla. Nosotros nos vamos a centrar, el equipo de trabajo nuestro se centra en este tipo de contaminaciones. Unos primeros datos, perdón, una primera información sobre cómo a grandes rasgos nosotros podemos identificar dos tipologías de productos contaminantes. Un en base a su densidad, es decir, productos que son menos densos que el agua, tipo combustibles, por ejemplo, gasolinas, gasoils, etcétera, y otros compuestos más densos que el agua. Aquí podríamos incorporar compuestos organoclorados, incluso el agua marina, el agua salada, también se comportaría como una fase más densa que el agua. Y aquí tenéis un ejemplo de una muestra real de campo donde tenemos un producto sobrenadante, esto está muy alterado, y el producto más denso que el agua. Esto es importante porque el comportamiento de uno y otro contaminante es muy diferente en el subsuelo y cómo afecta a las aguas subterráneas. Aquí veis el tipo de hidrocarburos, cómo se queda sobrenadante por encima de la capa freática y hay una pluma disuelta. En el caso de los más densos que el agua, lo que ocurre con estos contaminantes es que se van a buscar la base impermeable o un cambio de permeabilidad en el fondo del acuífero. Claro, abordar una tipología de contaminación u otra es muy diferente. Todo esto es a nivel introductorio porque seguro que los verdaderos expertos en el curso os explicarán con mucho más detalle esto. Hay un segundo efecto que se produce cuando hay un tipo de contaminación de un producto complejo, que es una mezcla de sustancias químicas. Aquí os he puesto el ejemplo de una gasolinera, aquí una fuga de una gasolina y esta gasolina está compuesta por una serie de componentes. Aquí he puesto unos componentes que son quizás los más habituales que podemos encontrar con sus propiedades químicas, la solubilidad, la constante de Henry y el coeficiente de partición orgánico. Si yo miro estos datos, simplemente la tabla, puedo observar que hay un valor de solubilidad muy elevado que corresponde al sistema interbutiléter, que es uno de los aditivos de la gasolina. Y veo que también el benzeno tiene una solubilidad muy elevada, relativamente elevada, si lo comparamos con el resto. Esto me va a dar una idea de que en la pluma de contaminación en aguas subterráneas es más fácil que yo encuentre estos compuestos, el metilterbulidireter y el benzeno, que no, por ejemplo, los trimetilbenzenos. Es decir, el comportamiento de los contaminantes en el agua depende de las propiedades físico-químicas de cada uno de los contaminantes. Si nos vamos al coeficiente de retención en el suelo, coeficiente de partición, vemos que hay un valor muy bajo en el caso del metilterbutiléter y en el caso del benzeno, cosa que el trimetilbenzeno tiene un coeficiente de partición muy elevado. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el compuesto que tiene valores muy elevados es más fácil que quede retenido en el subsuelo, en el suelo. En las partículas del suelo, en función, hay otros parámetros que influyen, pero hay el específico del coeficiente del compuesto. Con lo cual, si hago una muestra de suelo, es más fácil que encuentre el trimetilbenzeno y es más difícil encontrar el benzeno o el metilterbutiléter cuando analizamos una muestra de suelo. Lo que decíamos, la solubilidad más alta y la absorción más baja. Bien, el otro aspecto que también es importante a la hora de evaluar este tipo de contaminaciones son las características geológicas e hidrogeológicas del medio. Evidentemente, no es lo mismo tener unas gravas que tener unas arcillas. Desde el punto de vista de aguas subterráneas, las gravas tendrán un agua subterránea que se mueve con una velocidad mayor y en el caso de las arcillas es diferente. Con lo cual, todo esto hemos de integrarlo a la hora de analizar la contaminación. Después, la morfología del acuífero puede ser muy diferente. Aquí hay unas fotos de superficie, pero que esto podríamos extrapolarlo en profundidad la existencia de un paleocanal que pueda, en un momento dado, canalizar la contaminación y las aguas subterráneas de una forma más rápida o zonas con fractura que también pueden canalizar hacia zonas más profundas la contaminación. Todo esto, evidentemente, se ha de analizar también. También hay otras cuestiones más hidrogeológicas, como la dirección del flujo de aguas subterráneas, la posible relación con aguas superficiales, las descargas, etcétera. Todo esto también tiene importancia y se ha de valorar a la hora de abordar una problemática de contaminación puntual. Es decir, que ya vemos que hay dos grandes bloques que influyen sobre el destino, digamos, del contaminante. Unas son las propias propiedades del contaminante y la otra serían las condiciones geológicas, hidrogeológicas del medio. Esto, ¿por qué es importante valorarlo? Porque, a priori, ya podemos tener una idea de la dificultad para restaurar las aguas subterráneas afectadas por el tipo de contaminantes. Esta tabla, que es ya un poco antigua, pero que siempre nos ha servido un poco como guía de analizar cómo valoramos una problemática de contaminación, ya nos dice que, en función del tipo de contaminante que tengamos, en la fase en la que se encuentra, si está disuelto o está en fase libre, especialmente si es más densa que el agua, y, en función de la hidrogeología, no es lo mismo una roca homogénea que una roca fragmentada o un acuífero multicapa, la dificultad de restauración se incrementa sustancialmente. Esto, bueno, es una cuestión que la combinación de las dos variables nos permite tener una idea a priori de la dificultad que vamos a obtener. Bueno, hasta aquí una primera información para que os centréis de qué vamos a hablar y ahora os vamos a explicar, si más, todo lo que hemos elaborado en el ACA en los últimos años. En esta fase de estos 15 últimos años ha habido tres etapas importantes, que es la primera es la identificación de cuáles son las fases del proceso de descontaminación, qué etapas hay que llevar a cabo para complementar una restauración. La segunda es fijar, definir objetivos de remediación, porque, claro, hacia algún dado, hacia alguna, la evolución de la descontaminación ha de tener un punto final. Y, después, cómo se actúa en el proceso de detección de una contaminación y cómo vamos abordando las diferentes etapas. Primero, la identificación del proceso de descontaminación. Hay un documento en la Agencia Catalana del Agua, que es el protocolo de actuación en episodios de contaminación, en el cual se interrelacionan las diferentes etapas y todos los puntos críticos para llevar a cabo esta descontaminación. Esto lo tenéis disponible o lo podéis descarregar en PDF sin ningún problema de la Agencia Catalana del Agua. Bien, estas son las fases. Las fases que se definieron en el protocolo de estrictos hago referencia, pues son estas de aquí. Posteriormente a que nosotros definiéramos estas etapas, apareció el Real Decreto 2090 barra 2008, que es la Ley de Responsabilidad Ambiental. La Ley de Responsabilidad Ambiental sí que fija cuáles son las fases para llevar a cabo un proceso de recuperación del daño ambiental. Es la transposición de una directiva europea y entonces, como no podía ser de otra manera, coinciden las fases. De tal manera que hay una primera fase de caracterización. En la terminología de responsabilidad ambiental hablan de la determinación del daño ambiental, que es una terminología diferente, pero en el fondo está refiriéndose a la misma cuestión. Después hay el informe del proyecto de reparación en terminología ambiental y, de alguna forma, es el plan de restauración con los planes de seguimiento de la restauración. Esto sí que también es novedoso. Bueno, novedoso desde el punto de vista normativo sí que lo es, no tanto desde el punto de vista técnico, porque todos sabemos que después de un proceso de remediación ha de haber una fase de seguimiento para comprobar que los objetivos de remediación se han cumplido. Esto en la normativa no quedaba nunca muy claro, pero a partir de esta normativa de responsabilidad ambiental sí que queda claro que tiene que haber un programa de seguimiento. Con lo cual, ya la normativa acompaña al criterio técnico que uno razonablemente pensaría que ha de ser. Y después está, evidentemente, el informe final de cumplimiento de la restauración. Bien, hasta aquí lo que parece lógico. La normativa en 2008 ya nos acompaña. Hay otro documento también disponible en la Agencia Cantana del Agua, que os podéis descargar, que es el dotar de contenido a cada una de las fases. Dentro de cada una de las fases, cuál es la información que se ha de presentar. Pues si hay alguna caracterización inicial, cómo ha de ser el programa de seguimiento. Aquí hay un mayor detalle. Esto quizás es más administrativo, es un concepto administrativo técnico, pero permite a aquel usuario o a aquella consultoría ambiental saber cuáles son los documentos que se van a exigir por parte de la administración. Siguiente punto importante, quizás el más, es la definición de los objetivos de remediación. Bien, los objetivos de remediación. Empiezo diciendo que hay un documento, que tenéis toda la información, de cuáles son los criterios que hicieron servir. Este trabajo se hizo en el ACA en el año 2007 y viene a cubrir una falta de objetivo de remediación en emplazamientos contaminados. ¿Qué se hacía servir antes que esto? Antes de utilizar estos criterios, lo que se hacía era hacer referencia a alguna normativa de aguas, como podría ser la normativa de abastecimiento de agua público, la normativa de aguas potables. Pues utilizábamos la normativa de aguas potables como objetivo de remediación. Tampoco había la directiva marco que fija unos objetivos para algunas sustancias, con lo cual era un poco el caso a caso. Cada expediente de descontaminación tenía un objetivo que venía decidido por algún criterio un poco claro. Y si utilizábamos la normativa de abastecimiento público, claro, obligábamos a llegar a unos objetivos de remediación muy bajos. Entonces, eso a veces era costosamente, tenía un impacto económico muy grande. Entonces, ahí se hizo una cosa más práctica. ¿Y cómo lo hicimos? Pues aquí pensamos, hemos dicho, cuando hemos hablado del concepto de contaminación, hemos hablado del uso posterior de las aguas. Entonces, ¿qué hicimos? Identificar los principales usos del agua subterránea en Cataluña. ¿Cuáles son aquellos usos y en qué escenarios se dan? Después, una metodología basada en el análisis de riesgo convencional que se hace servir en los emplazamientos contaminados cuando trabajamos sobre el suelo. Esa era la metodología con la que identificaríamos los escenarios. Trabajaríamos sobre la derivación de los objetivos. Después, derivamos los valores para los escenarios que se consideraron, que ahora explicaré un poco cómo fue esto, y hicimos un análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad de los parámetros de exposición. Finalmente, hay un tratamiento estadístico de los datos y la derivación de estos valores. A ver, en cuanto a los escenarios que se consideraron. Bueno, aquí tenéis los 10 escenarios que consideramos más habituales de uso de agua subterránea. Pues el uso agrícola, pues en un cultivo industrial, un riego de hibernáclas, de invernaderos, un riego en el exterior, el industrial puede ser la higiene personal o la limpieza industrial, el doméstico, pues la higiene doméstica, el riego de jardines privados, y el urbano, pues aquí tenéis limpieza de calles, que es una cosa que se hace muy habitualmente, por ejemplo, en Barcelona, con aguas subterráneas, y la limpieza urbana de contenedores, vehículos de flota, etc. Y finalmente, un uso recreativo de piscinas. Lo que no se considera en ninguno de estos escenarios es la ingesta de agua, porque la ingesta de agua ya tiene una normativa propia, con lo cual aquí nunca se consideró este escenario. No voy a entrar en detalle de todos los escenarios, porque es una cosa quizás un poco más compleja, pero sí voy a poner un ejemplo del tipo de resultados que nos dio el tratamiento estadístico. Fijaos que aquí llegamos a tener, entre los escenarios considerados y el análisis de incertidumbre, 219 datos. Y aquí tenéis cada uno de estos resultados, aquí tenéis las concentraciones, el intervalo en miligramos litro, los colores corresponden a un tipo de uso. En concreto, este verde es el uso de riego. Y aquí tenemos un diagrama de cajas, en el cual podemos hacer los percentiles 50, 10, 90, que luego nos servirán, como veremos, para definir esos valores. En este caso concreto, que es el benceno, sí que vemos que hay una diferenciación entre un uso agrícola y otro tipo de usos. Bueno, aquí podríamos definir dos valores, pero tengo que decir que en la mayoría de los compuestos que analizamos, esta separación no se veía. Todo acababa en un muy justito, no hay una gran sensibilidad en cuanto a diferentes concentraciones, con lo cual, al final, acabamos derivando dos valores, dos objetivos, dos valores, el valor genérico de no riesgo, que es el percentil 90, y el valor genérico de intervención, que corresponde al percentil 50, del tratamiento de datos que hemos visto anteriormente. Estos son los resultados que finalmente nos dieron. En esa primera fase, utilizamos 49 sustancias y derivamos valores para 23 de ellas, que corresponden con los contaminantes más habituales en agua subterránea. Aquí estamos cogiendo la problemática del orden del 85 o igual 90% de los casos de contaminación detectados en Cataluña. Bien, esto es un criterio, como veis, es un criterio técnico, no es un criterio normativo, es un criterio técnico. Entonces, para llegar a su aplicación, hicimos un acuerdo en 2009 entre la gente catalana del agua, Fomento Nacional del Trabajo, en los consejos de Cámara de Cataluña, para poder aplicar esos valores a los expedientes relativos a los asociados a estas entidades. Es decir, a la práctica, estos son los valores que hacemos servir en todos los emplazamientos industriales que estamos trabajando en Cataluña, consensuadamente con la parte empresarial, de alguna manera. Por eso digo, no es un valor normativo, pero sí que es un valor aplicable, un criterio técnico que estamos aplicando. Seguro que alguien habrá pensado, bueno, pero si habéis definido un valor genérico de no riesgo y un valor genérico de intervención, aquí nos queda una horquilla que no está claro qué hay que hacer. Uno entiende que el valor genérico de no riesgo es la efectiva restauración del medio, un valor genérico de intervención por encima, una concentración por encima de un valor genérico de intervención, requiere una actuación de remediación. Y en este entorno, en esta horquilla, no está claro cuándo o cómo se cierra el expediente o cómo se da por concluido el episodio. Bueno, pues aquí definimos que para dar por bueno un resultado, un objetivo en este ámbito, deberíamos haber, primero, delimitado perfectamente la pluma de contaminación, es decir, no tenemos que tener incertidumbres en cuanto a la caracterización del medio, puede llegar a pasar, es decir, la caracterización es insuficiente o no está validada, bueno, pues esto es un primer condicionante. otro es que se está produciendo una atenuación natural del contaminante y que el estudio de la evolución de las concentraciones en el agua subterránea se deduzca una tendencia a la reducción. ¿Vale? Si se cumplen estas tres condicionantes, este objetivo es un objetivo temporal de restauración que damos por bueno. Aquí, con esta guía que también la tenéis disponible en la web de la Agencia Catalana del Agua, explica con mayor detalle lo que os explica el acuerdo entre las asociaciones empresariales y la Agencia Catalana del Agua. Siguiente punto que también entendíamos en su día que era importante es la elaboración de protocolos de actuación y guías. Muchas de estas guías técnicas que os vamos a exponer ahora son del año entre el año 2007-2009. Ahora actualmente hace tiempo que no hacemos ninguna nueva, pero sí que estas fijan como veréis hacia dónde queremos encarar toda la problemática de contaminación puntual. Hay una guía que se hizo en el ACA también que es muy interesante que es el protocolo de muestreo de aguas subterráneas. Es decir, primero de todo, lo que mostramos debemos estar seguros de que lo mostramos y lo mostramos en condiciones de representatividad. Esta guía nos aporta esta información. Después hay una guía de instalación de piezómetros. Bueno, parece una cosa que dice todo el mundo pero esto es muy fácil ya. Bueno, pues a lo mejor no lo es porque hemos visto todos los piezómetros que no están suficientemente bien construidos. Entonces se hizo una guía en la que se ponen unas pautas claras de cómo se han de instalar esos piezómetros. Después elaboramos un conjunto de guías que de alguna manera lo que el objetivo que tenían era transmitir hacia la consultoría ambiental hacia dónde quería la Agencia Catalana del Agua que dirigiéramos las actuaciones de descontaminación. Una es un recuil de técnicas geofísicas de investigación del subsuelo. La otra es la guía de bioremediación y una guía de atenuación natural monitorizada. Estas guías fijaos que son del 2009. Las actuaciones de remediación de bioremediación por ejemplo en Colorado son relativamente recientes. Hace un par de años que se empiezan a poner de moda. Con lo cual ya éramos en el sentido este de dirigir hacia dónde queremos cómo se gestionen las descontaminaciones. Después hay otra guía muy interesante que más que una guía de hecho es un acuerdo del Consejo de Administración del ACA del año 2007 que recoge las actuaciones de descontaminación de las aguas subterráneas en estaciones de servicio. ¿Y por qué se hizo esta guía? Pues se hizo esta guía porque la principal problemática de contaminación de aguas subterráneas como veremos más tarde se produce en estaciones de servicio. Entonces en este sentido hicimos una guía específica que se consensuó en su día con los agentes implicados para que fuera realista también y los objetivos y márgenes se pudieran conseguir. Esta guía es quizás el protocolo que más utilizamos actualmente en el ACA. Y ahora hay una nueva que ya os explicaremos también un poco que es la guía de investigación preliminar de la calidad del subsuelo. que es una guía que se ha hecho con el colegio de geólogos y con la participación del ACA y residuos y como veremos está bien que marca las pautas de cómo se ha de hacer una investigación preliminar. Que entendemos que es una investigación preliminar de un emplazamiento y cuáles son los mínimos que se han de cumplir. Bueno, ahora hay algunos datos así de la situación actual en Cataluña. Aquí tenéis la evolución del número de episodios. Hemos gestionado hasta finales de 2017 576 episodios de contaminación. Fijaos en el incremento aquí en el año hacia el año 2005 2003-2005 hay un incremento del número de episodios que se detectan. ¿Y por qué es esto? Porque hay una normativa estatal que es el Real Decreto 9-2005 que hace referencia a las actividades potencialmente contaminantes del suelo en que hay una serie de actividades que están obligadas a presentar un informe base de la situación del suelo y en base a esto se detectan afecciones a aguas subterráneas. Hay un artículo en la normativa que dice que cuando se detecta una contaminación de aguas subterráneas se pondrá en conocimiento de la administración hidráulica competente. En Cataluña somos el ACA la administración competente y se nos da traslado y nosotros hacemos el seguimiento de la actuación de la administración. Después hay otra ley relativamente nueva la 5-2013 que es la transposición de la Directiva de Misiones Industriales que sí esta supone un cambio muy interesante en cuanto a la investigación del subsuelo de las actividades de las actividades industriales del anexo 1.1 del del de actividades de actividades industriales. ¿Por qué? Porque ahora se exige que exista una un informe base sobre la situación del subsuelo tanto suelos y aguas subterráneas y un programa de seguimiento de la actividad. Claro, con lo cual ahora la normativa ambiental ya incorpora que las actividades que puedan contaminar el subsuelo han de investigar el suelo suelo y aguas subterráneas y tener un programa de seguimiento y control. Esto es un cambio normativo muy significativo de lo que teníamos hasta ahora. Está limitado a las actividades del anexo 1.1 pero en Cataluña estamos hablando de de bueno 1200 actividades de las cuales si quitamos las granjas nos quedan del orden de 550 actividades que acabarán teniendo un programa de seguimiento y control de aguas subterráneas. Bueno sobre sobre la gestión pues fijaos que ahora ya hemos cerrado el 55% de los expedientes aquí yo me acuerdo cuando empezábamos en esto siempre se nos decía bueno es que abrí sus expedientes pero nunca se cierran bueno ya hemos cerrado el 55% hay un 43% que tenemos en marcha y hay un porcentaje de esto llamamos subsidiarias que son aquellas en que pues el causante no responde o que no acabamos de localizar exactamente quién es el causante de la contaminación y se quedan un poco pues en el limbo esperando que tengamos tiempo de abordarlas ¿no? En cuanto al al tiempo medio de una remediación bueno el tiempo medio si cogemos los datos que hemos trabajado hasta ahora el tiempo medio de una descontaminación es 5 años 5 años desde que comienza una investigación se hace un proyecto de remediación se ejecuta y se hace el seguimiento postremediación no obstante hay un 20% de episodios ahora después daré algún dato sobre esto que se ha tardado más de 10 años en conseguir la descontaminación del medio y aquí vamos a reflejarlo fijaos los expedientes en curso actualmente el 62% son combustibles básicamente estaciones de servicio básicamente el 25% son compuestos organoclorados después hay unos porcentajes más pequeños pues de metales hay alguno disolentes industriales y otros pueden ser sales alguno de amonio cosas más más singulares sin embargo si miramos los expedientes de más de 10 años de antigüedad que todavía tenemos abiertos fijaros como el porcentaje de organoclorados sube al 42% esto si ligamos un poco con las características de los contaminantes que habíamos dicho al inicio ya vemos que los contaminantes organoclorados cuesta más de descontaminar que no un combustible en cuanto a la distribución territorial bueno como sabéis en Cataluña tenemos las cuencas internas de Cataluña que es gestión directa de la administración catalana y las cuencas intercomunitarias que es básicamente la confederación del Ebro bueno el 90% de los episodios están en cuencas internas hay un porcentaje pequeño en cuenca del Ebro y este la cuenca internacional se refiere al Valle de Arán hay alguna gasolinera aquí bueno pues es este porcentaje pequeño que se ve aquí en cuanto a la distribución bueno pues en los los combustibles fijaos como se ve perfectamente la autopista como se ve perfectamente la carretera nacional 2 bueno vas viviendo los ejes de comunicación básicamente porque está relacionado con estaciones de servicio los compuestos organoclorados bueno como es de esperar las principales zonas industriales de Cataluña el polígono industrial químico de Tarragona todos los los aluviales del Valles y todo el ámbito este territorial de polígonos industriales de la Iagosta y demás bueno pues ahora el siguiente punto sería hacia donde queremos o hacia donde estamos trabajando ahora bueno lo primero de todo esto que llamamos gestión de entornos singulares aquí nos referimos con esto nos referimos aquí hay unas zonas en donde estas tres zonas que están marcadas en negro son zonas donde se superponen episodios de contaminación diversos de diferentes orígenes y que nos cuesta muchas veces poder delimitar responsabilidades o las actuaciones que se realizan influyen sobre la actuación que está haciendo el vecino por decirlo de alguna manera esto es una zona pues que hay que tratarla de una forma singular después la otra zona son zonas en que no existe el uso de agua subterránea o no existe previsión de uso de esta de explotación del recurso a medio plazo debido a que a mala calidad del agua o que se ha abandonado el recurso y aquí como veréis es esta zona aquí ahora entraré un poco en detalle del entorno de Barcelona bien en cuanto a las zonas que no existe uso del agua subterránea bueno el ámbito de la zona portuaria de Barcelona en las zonas portuarias las aguas subterráneas que hay allá no se utilizan para nada entonces evidentemente hay que tener un tratamiento específico aquí en el caso de la autoridad portuaria ya hemos llegado a un acuerdo de que los objetivos de restauración no son los valores genéricos que hemos visto sino los resultados de un análisis de riesgo específico del emplazamiento y después tenemos lo que llamamos el margen izquierdo del acuífero superficial del detalle Obregat esta zona del consorcio el consorcio de la zona franca y demás donde el acuífero superficial no se utiliza para nada pero sí que tenemos una degradación significativa porque hay una superposición de efectos y aquí deberíamos ver cómo lo abordamos porque parece que no tendría mucho sentido exigir unos valores genéricos como en otros emplazamientos con uso pero bueno ahí está este es un futuro esto es lo que tenemos que tener en el futuro en la zona que también hemos hablado que hay una superposición importante de episodios de contaminación es el polígono sur del campo de Tarragona donde está la principal industria química en Cataluña bueno aquí ya en 2010 ya se firmó un convenio entre la asociación empresarial química de Tarragona y en el ACA para la caracterización vigilancia y en su caso restauración de aguas subterráneas de tal manera que tenemos una comisión de seguimiento que es donde se deciden qué actuaciones se han de hacer y se deciden con 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 todo con toda la asociación empresarial con todos los vecinos de alguna manera con lo cual lo que se decide está consensuado entre todos y no hay afecciones mutuas entre entre actuaciones de remediación se ordenan las actuaciones de remediación es un bueno es una buena es un buen ha sido un buen instrumento para abordar toda la problemática aparte del establecimiento específico de una red de control y ahora nos quedan dos zonas que particularmente nos preocupan que son el entorno este de los acríferos aluviales de influencia sobre la cubeta de la llagosta porque en las redes de control de la agencia catalana del agua la cubeta de la llagosta da unos valores de fondo de percloretileno de 20 25 microgramos litro que nos tenemos muy claro cuál es su origen entonces aquí ahora a ver si este año podemos tirar adelante algún tipo de investigación de localizar focos de contaminación para ir acotando quiénes son los emplazamientos que están aportando este valor de fondo en la cubeta de la llagosta alguna cosa hemos encontrado con los informes de la directiva de emisiones industriales pero nos falta concretar algo más y lo mismo podríamos decir con el valle bajo del llobregat también hay algún episodio que sabemos que lo tenemos detectado pero hay una superposición de algún otro y tenemos que acabar de delimitar responsabilidades bueno otro punto que ya va a ser este año vamos a tirar en marcha voy a ir muy rápido en esto es la habilitación del personal técnico y de las entidades colaboradoras sabéis que para aquellos que no estéis tan familiarizados la normativa 17.020 habilita a las empresas a hacer estudios de investigación del subsuelo ahora en Cataluña se va a tirar adelante también la habilitación del lo que sería la 17.020 pero para Cataluña y con la particularidad de que nosotros vamos a habilitar no solo la empresa sino también al técnico es decir el que tendrá que estar cualificado para hacer los trabajos no es solo la empresa sino también el técnico el técnico va a tener una experiencia va a tener una experiencia va a tener unos conocimientos va a tener una formación si no de nada nos sirve tener una empresa con la ISO 17.020 pero después tenga unos técnicos que no estén preparados para hacer el trabajo entonces esto es un cambio significativo y después sobre qué vamos a habilitar es sobre los trabajos de investigación los análisis de riesgo y los proyectos de descontaminación esto en concreto los proyectos de descontaminación también es novedoso porque la ISO 17.020 no lo contempla bueno esto va a ser de carácter obligatorio ya este año no sabemos cuándo acabaremos de ponerlo en marcha porque esto lo hace la Oficina de Acreditación de Cataluña pero estamos ya en ello y lo que es también importante es que dentro de la habilitación de los técnicos y de las empresas habrá que aplicar el criterio este de investigación preliminar de la calidad del suelo es decir ahora ya no servirá con que alguien vaya a un emplazamiento y te presente un piezómetro torcido no no los piezómetros tendrán que ser los que toquen y bien realizados y bien construidos y las muestras tendrán que ser representativas entonces esto también se va a acreditar vale después hay hay otro tema que es la presencia de nuevos contaminantes nosotros cuando hemos hablado de los valores genéricos que derivamos en su día hemos hablado de esas 23 sustancias que hemos visto valores genéricos de no riesgo e intervención en 2010 ya nos dimos cuenta que nos habíamos dejado un paquete importante de compuestos sin analizar tipo cresoles cresoles astalatos los hidrocarburos aromáticos policíclicos algunos fenoles y los TPH por cadenas entonces en el año 2010 derivamos otros valores para para estas sustancias pero ahora que nos hemos encontrado bueno hemos encontrado que precisamente a raíz de la directiva de emisiones industriales y que las empresas nos indican las sustancias que utilizan vemos que muchas de las sustancias que las empresas indican que están utilizando nosotros no tenemos ninguna idea de que objetivo de remediación podría tener entonces hemos visto que hay que darle una segunda vuelta después hay otro concepto importante que es que para derivar esos valores genéricos se utilizan unos datos una información toxicológica esa información toxicológica se va actualizando con el tiempo y nosotros los valores los derivamos en 2007 y otros en 2009 claro la información toxicológica sobre algunos de aquellos valores aquellos compuestos perdón no estaba suficientemente actualizada entonces ahora habrá que revisar qué información toxicológica hay nueva para revalorar si hace falta los objetivos hay algunas sustancias que ya avanzo que debemos tratar como es el dilterbutiléter que es un aditivo de las gasolinas el cloroformo o el cloro de vinilo estos dos últimos porque dan valores muy muy bajos y habrá que refinar si realmente los datos toxicológicos se mantienen o hay que renovarlos y después las nuevas sustancias que están apareciendo pues el dimetilaptalato ahora resulta que no se ha aparecido en diferentes emplazamientos con concentraciones muy elevadas y estamos un poco perdidos vamos a dejarlo ahí después hay algunos plaguicidas que tampoco que han aparecido en algún expediente y tampoco tenemos datos y contaminantes emergentes de futuro bueno después hay otro tema que quizás no hemos que es un problema para nosotros es un problema que es la determinación del origen y antigüedad de la contaminación a ver aquí tenemos como un problema es determinar cuál es el origen de la contaminación cuando tenemos concentraciones relativamente altas o bajas no lo sé pero de algún centenar o decenas de microgramos litro en zonas donde hay puede haber varios focos de contaminación ¿cómo determinamos el causante cuando hay una superposición de plumas de contaminación? bueno ahí hemos descubierto recientemente o no tanto que existe una técnica que nos puede ayudar que es la determinación de la composición isotópica de isotopos estables y su fraccionamiento isotópico claro la técnica ya conocemos que funciona la cuestión la cuestión quizás es cómo se puede implementar de una forma masiva que haya laboratorios que puedan analizarlo de una forma amplia porque esto nos ayudaría mucho para detectar no sólo para detectar origen de contaminación sino para hacer un correcto seguimiento de la descontaminación porque todo aquello que decíamos de la atenuación natural o la biodegradación este instrumento nos daría nos podría dar solución bueno hay que ver esto hay que ver cómo se puede llegar a implementarlo pues quizás no depende tanto de nosotros pero sí de que lo transmitamos hacia todas aquellas empresas consultoras que se dedican que de hecho lo hacemos a medida que podemos bueno y ya con esto ya llego al apartado de conclusiones la primera que la contaminación del subsuelo afecta a gran variedad de sectores industriales ya sean pequeñas empresas o grandes establecimientos industriales es decir desde una pequeña gasolinera hasta una empresa química grande después existen unos contaminantes hemos detectado contaminantes persistentes recalcamos aquí el percloretileno y el tricloretileno que se utilizaron de forma generalizada durante el siglo pasado hasta los años 90 esto se utilizaba pues desde desde tintorerías a desengréis de pesas etcétera y después ya hace más de 20 años que algunos se dejaron de utilizar y sin embargo todavía los estamos encontrando en contaminaciones significativas en las aguas subterráneas pero al tanto porque la contaminación del subsuelo no es únicamente histórica porque la principal contaminación o origen de contaminación son los centros de distribución almacenamiento y venta de combustibles es la principal contaminación puntual que tenemos en Cataluña es decir básicamente por simplificarlo mucho serían las estaciones de servicio y no todas las tenemos controladas es de aquellas que tenemos información porque no llega petición del interesado no porque haya un programa de investigación de estaciones de servicio una cuestión que ha evolucionado muchísimo en los últimos años en los 10 o 15 últimos años es la caracterización detallada de emplazamientos hace 15 años cuando se hacían un piezómetro en una gasolinera estábamos contentísimos hoy en día no hay una gasolinera que salga con menos de 10 piezómetros hay un trabajo de caracterización detallada con piezómetros con análisis de zona no saturada análisis de muestras de suelo etcétera es un gran reto técnico cada vez además salen tecnologías nuevas de investigación pero es la base del diseño posterior de la actuación de restauración lo de los ámbitos complejos o singulares que hemos hablado antes quizás es uno de los problemas más de más difícil solución que tenemos actualmente porque la superposición de plumas de contaminación impide atribuir responsabilidades el estudio de la contaminación puntual requiere una visión multidisciplinar aquí han trabajado desde desde geólogos biólogos ciencias ambientales ingenieros etcétera por cada uno aporta desde su visión no está limitada a ningún colectivo profesional concreto hay una un tema que hay que tenerlo presente siempre que es que ha habido un cambio de concienciación de las actividades industriales actualmente hay un trabajo sincrónico diría entre las actividades empresariales la consultoría ambiental y la administración para abordar la problemática de contaminación y su restauración y finalmente yo creo que esto para los alumnos además es un tema que os ha de motivar es que ha habido un avance muy significativo en la capacitación técnica de los profesionales tanto en tecnologías de caracterización como restauración del medio y como hemos visto antes ahora habrá la acreditación de los técnicos con lo cual se abre un abanico también de posibilidades de trabajo y de formación profesional a futuro y esto sería todo no me dejaría de decir que todo esto no hubiera sido posible sin un montón de gente que ha estado trabajando en el ACA y nos ha ayudado desde dentro o desde fuera para poderlo llevar a cabo y en particular al equipo actual que ponen muchas ganas y mucho empeño en que esto funcione y después los técnicos del departamento de gestión de contaminación del suelo de la agencia de agresiones de Cataluña que son los que estudian la zona no saturada también los inputs que nos llegan desde la zona no saturada ayudan a trabajar sobre el agua subterránea y con esto ya es todo y muchas gracias gracias aplausos Gracias.